¿Días contados? Todo indica que quien tiene los días contados en el servicio público es el coordinador de movilidad Ricardo Serrano, quien no se ubica en el suelo que pisa y sigue trabajando como si su patrón aún fuera el ladrón Martín Orozco. Ricardo Serrano tiene en su haber una larga serie de hierros derivados de su actuar prepotente. Baste recordar que por su tendencia a hacer lo que le viene en gana, miles de choferes de Uber y otras plataformas desquisieron en pocos minutos la ciudad al cerrar importantes avenidas, así como las entradas y salidas al Estado. Y cómo olvidar la forma en que complicó las negociaciones con los vecinos y los comerciantes de la calle 5 de Mayo, donde de plano tuvieron que hacerlo a un lado y entrar otras instancias al quite. Hoy se ha ensañado contra los propietarios de la línea express, desdeñando mandatos judiciales con una actitud López Obradorista de que no le vengan con que la ley es la ley. Situación que le puede costar un proceso judicial por desacato, por el cual podría acompañar a su gran amigo Martín Orozco en una celda del cerezo. Eso por supuesto sin contar con la investigación que ya tiene Serrano encima por un software pirata. Especialmente, sería muy importante que Ricardo Serrano ya no se encuentre en su cargo antes de la ya próxima asignación de nuevas concesiones de taxi, pues es conocida entre los choferes la sucia manera en que opera esos asuntos. No por nada lo han abucheado en eventos públicos.